Mensaje para la aparición del 13 de junio de 2019, recibido en la ciudad de Frankfurt, Alemania, transmitido por María Rosa de la Paz al vidente Fréguelías del Sagrado Corazón de Jesús. Como el canto de las aves y de los pájaros que alaban al Altísimo, queridos hijos, hoy proclamo las sagradas palabras de Dios, para que todos los mundos internos las escuchen. Es así que desde el cielo, desciendo a la tierra para estar entre mis hijos y traer para cada uno de ellos lo que necesitan como auxilio y alivio para este intenso momento de purificación. Por ese motivo, desciendo una vez más sobre Alemania y este descenso de su Madre Celeste, también repercute en las demás naciones hermanas de Europa, las que son tocadas por la misericordia de Dios, a fin de que las almas despierten al encuentro de su realidad divina y espiritual. Este es el tiempo en el que Dios concede al mundo no sólo el afluente de su paz, sino también la obra de su misericordia, para que de verdad exista un cambio en la conciencia humana, un cambio que ayude a aliviar al planeta y a todo lo que los reinos de la naturaleza reciben de parte del hombre de superficie. Queridos hijos, es así que por primera vez su Madre Celeste llega a la ciudad de Frankfurt al encuentro de las almas buenas, almas que deben borrar para siempre su pasado, su historia y su sufrimiento, para que vuelva a nacer la flor de Dios y vuelva a iluminarse la esencia de cada hijo mío que en servicio y caridad a Dios, por medio de la fraternidad, podrá ayudar a cambiar el mundo, podrá concebir en sí mismo esa conciencia que necesita tener la humanidad en este tiempo para aprender a escuchar a Dios y para cumplir su propósito en este universo. Hijo mío, está presente en Frankfurt porque es uno de los lugares de Alemania que fue contemplado por la divinidad para poder llevar adelante las obras de Dios que beneficiarán espiritualmente a Alemania y al resto de Europa. Por eso, a través de la luz del espejo de mi corazón, vengo a encender por medio de la oración la luz del espejo de cada corazón para que en este ciclo se establezca en los planos espirituales una importante red de comunicación divina entre las esencias y mi materno corazón. Todo esto será posible por la fe y la oración continua de todos, efectos que repercutirán en el planeta y en su humanidad. Les agradezco por responder a mi llamado. Los bendice vuestra Madre María Rosa de la Paz.